Y bueno a todos, bienvenidos a mi canal en un episodio de más de Fortnite y como saben ayer llegó el duende verde y hay que decir que dejó de aquí hablar pero vaya por dios Gracias a todos por el apoyo del video del ala delta, el ala delta slash realmente es un vale la pena pero es que el ala delta era el centro de todo, es el centro de todo todavía diganme si no Un montón de gente vi que tal vez gustó o no gustaba la skin del estilo más clásico comics pero el ala delta fue gran gran éxito para muchas personas Y pues bueno hoy les traigo lo que hacemos clásico que es este combos ok eso es que teniendo ya el skin y demás que combos pueden hacer más allá de ponerle pues las cosas básicas que son obviamente la mochila y el pico como tal que es un set bastante bonito El combo principal que tengo yo por ahora de hecho les voy a mostrar voy a poner que se voy a hacer que se haga de día por acá el combo principal que tengo es con este papel que es el de Doom Ese es el de la temporada 4 del capítulo 2 y pueden ver que le sale fueguito verde pero además tiene este color verde oscuro y además tiene ese color como plateadito Que si se fijan en la armadura del propio duende verde también tenemos un poquito de plateado así que me gusta ese rollo y obviamente la reactividad también es divertida así que bueno es lo que tenemos Y obviamente de ala delta tenemos el deslizador del duende verde que no tengo más que decir ok Pero bueno entonces que es lo que tenemos por decir vamos a ver primero las skins aunque si me costó considerablemente más esto de encontrar las mejores skins para esto de las que yo tengo Las de magma saben por el colorcito naranja y tal hay skins que son calabaza y obviamente a esas skins les podrá ir bien eso yo aquí no voy a hablar de ellas porque bueno yo no tengo ninguna de esas Y pues bueno es un poco lo que es si obviamente el duende verde que es con lo que viene ahora el rollo halloween igual saben igual aquí no me pregunten por qué Pero me gusta aquí si ya estamos en un poco mejor combinaciones este es todo una skin que es totalmente naranja y tiene todos sus detalles Igualmente la skin esta del club de perdón del pack de inicio bastante bien también agente agallas nuevamente por el rollo naranja más el color negro De hecho me di cuenta que la calabaza en general se ve bien en skins que tienen negro digamos dígase espalda negra o ropa negra o lo que sea Pero no estos no son favoritos Luego aquí si que ya se puso un poco más interesante la cosa que son el mochila pero para el duende verde Esto es de joker pero obviamente bueno ellos dos son muy equivalentes en muchos sentidos y por algo es que el duende verde es verde y morado también digo saben guiño guiño Luego tenemos esto que es muy similar al brillito de la propia calabaza Luego tenemos acá depósito de lumbre que es bastante bueno por el colorcito verde y tal de hecho se ve como tiene algún rollo como mecánico y demás Obviamente con lo que viene el trofeo de wolverine bastante bien con el color morado metalizado nada mal Esta de hecho la hice customizada de la mochila alienígena y no la hayo nada nada mal la verdad es que no Esta es un poco equis es porque es verde metalizado que lo quise poner Esta me gusta bastante lo que no me gusta es como colinda ahí con las calabazas abajo ven ahí como pega Como pega ahí con las calabazas abajo no sé me queda un poco como raro no es mi favorita pero si no fuera por eso me gustaría bastante más Luego tenemos la joya vaya que no quiere cargar esto la coraza cumpleañera que es la joyita que hay colores diferentes puede ser morado puede ser verde El robotcito que ahora se me está bogeando el alincito pero el alincito base que es verde como era bogeadísimo Y nuevamente las ranas verdes como era igualmente esto es una cosa más que nada de color Obviamente ya por contexto y decir que demonios es el duende verde con ranas pues si estamos de acuerdo Luego en términos de picos tenemos lo siguiente vamos a darle aquí favoritos y aquí sí que encontré varias cosas muy buenas De DC de hecho estos dos picos son muy buenos son graciosos vienen verde y morado bastante bien El pico de Jinx de hecho por cosa de tamaño tiene un poco como un rollo ridículo enorme y además el morado Nuevamente Doctor Doom siéndonos útil por el brillito verde este fuego constante y lo plateado lo que dijimos antes Obviamente el pico con el que viene pico oscuro del pack de leyendas oscuras como sea que se llame bastante bien Luego esto es lo que vi el de superhéroes pero obviamente editándole el estilo de hecho creo que lo que yo hice de estilo fue morado primero y verde abajo Creo que fue no creo que fue al revés sí creo que fue al revés eso sí sí efectivamente eso de hecho me gustó bastante Ahora hay varias combinaciones que no puedo hacer ahí este que es de esta temporada que es verdecito también tiene un poco el chicle ese para quienes lo tengan Y esta la ultra guadaña también me gustó un montón de hecho creo que vamos a elegirle la ultra guadaña de pico y de hecho no elegimos las otras cosas Se había olvidado la tradición vamos a favoritos aquí Igual y pongamos el marcenito a ver si no se nos buguea cuando salga pero bueno Ahora el deslizador es el deslizador saben aquí no voy a buscarle un sustituto ese no me interesa buscar un sustituto porque esta es el ala del duende verde y punto ok Ahora me puse a pensar ok qué tal si pensamos en otros deslizadores cosas que se puedan ver bien De hecho el aero deslizador de aniquiladios es dios mío nombre va bien tiene el rollo de deslizarse tiene un poquito la cosa está morada por la gema y tal no va mal El aero aéreo que es bastante más reciente tampoco lo veo que vaya a ir mal obviamente con lo que viene es que 10 de 10 la tabla del silver surfer Misma historia de deslizarse misma historia aquí con caída cúbica aunque el color moradito también colabora no se lo voy a negar Luego este es uno de la temporada 6 pero súper bien locomotora oscura porque brilla verde brilla morado y tiene fuego morado y fuego verde 10 de 10 Media luna voladora con su variable de color verde aunque es un poco muy brillante para mi gusto Zarsas corruptas de hecho me gusta bastante tiene un poco un rollo y medio malvado para él Y por último paraguas de última realidad de hecho creo que voy a elegir este alquero aéreo ya que hemos estado con cosas originales Y ahora por finalizar tengo que decirles que yo creo que llamas virulentas es la caída del duende verde Esto va en combinación a lo del tren es de esa misma generación esa misma temporada Y es fueguito verde y humo morado básicamente así que digo 10 de 10 Igual hay otras cosas verdes que hay y moradas que hay que pueden usar no digo que no las haya Digo este por ejemplo también lo podría haber utilizado en mi caso hay varias otras cosas Pero creo que esta es la ideal y lo que les mencioné del doctor doom Esta es una opción grande pero si ustedes de pronto tienen burbujeante Me gusta porque el color oscuro verde queda pegado a la skin en sí al color oscuro Y ya luego lo más brillante está más hacia adelante entonces igual lo veo que calza bien Y de Edge, ah este es el otro pandilla pegajosa que de hecho este también lo estoy utilizando Aunque este es un papel exclusivo no todo el mundo lo tendrá Esta era por código conseguido en regalos y demás que están dando en su momento Pero bueno vamos a ver el set que hicimos El marcianito, el marcianito lo quise poner más que nada para que lo vieran Porque no lo habíamos podido ver bien Aunque el sombrero lo que no me gusta es como el sombrero es tan amplio Y el marcianito se queda ahí un poco como destrozado por el pobre por el sombrero Así que nada solo por mencionar Igual igual es gracioso es divertido Y creo que le deberíamos dejar este solo por verlo ya que tiene un poco más rollo comiquesco No sé por qué Me parece como que cerró un reactor o hizo algún plan malvado o alguna cosa Ahora si ustedes están en creativo les pasa esto En mi pantalla yo a Drede puse jetpacks No solo para ellos, no solo para transportarse Pero porque si ustedes agarran y sueltan el jetpack Les va a reiniciar la mochila Y de esa manera van a poder desboguear cualquier situación Vamos a agarrar el arma de vuelta y listo Mochila en acción De hecho está bastante bien Es un poquito claro, no lo voy a negar Pero no está mal Y obviamente aquí A ver, no es el deslizador Pero igual me gusta lo especial y diferente que es Y creo que es justo por eso que viene bien Igual quisiera mostrar brevemente lo otro que les decía Que es el de Aniquiladioses Este lo va bastante bien de hecho Además que tiene brillito morado por lo de Hawkeye Va bastante bueno Y por cierto, este es súper bueno De hecho puede que se lo ponga de vuelta Dios mío Es muy bueno este papel para el Donde Verde De hecho Para quienes no sepan El 29 Dígase mañana En buena teoría Se debería de ir Hawkeye de la tienda Y el 5 de febrero Se estaría yendo el Donde Verde No, no es la mochila Quiero cambiar Quiero cambiar el ala Solo por mirar De hecho aquí están las de Marvel No tengo ni que bajar Aquí está Aero deslizador Aniquiladioses Solo por dar un último vistazo Hay muchas opciones bastante decentes Con el Donde Verde Díganme Díganme si no Yo creo que está bastante bueno Lo que se pudo lograr Y pues obviamente En sí sucede bastante bueno como tal Así que si ustedes compran el pack Igual está bien Vean Esta guadaña se le ve súper bien La va súper bonita Para quienes no quieran tener Tanta cosa con la calabaza Creo que esta guadaña 10 de 10 Esa guadaña O con doble calabaza Porque igual pueden tener La calabaza a la mochila Pero no a la otra Y pues bueno Aquí está este otro Solo por mostrar Y agregar Pero bueno amigos Eso es todo por ahora ¿Qué les ha parecido El skin del Donde Verde? ¿La han conseguido o no? Ponganlo en los comentarios Si la van a conseguir En este momento recién O lo que sea Recuerden poner el código 8xR en la tienda de Fortnite Para apoyar al canal Y de esa manera Pues nada Ayudarnos a seguir adelante Con lo que hacemos por acá Y seguir avanzando Porque mostrar esas skins No es barato Así que ayuden A que podamos hacerlo Como ustedes aquí Todo el tiempo Pero ahora Esto es para Nos vemos con más Y en el próximo episodio Adiós ¡Gracias!